Caterpillar presentó su nueva serie de retroexcavadoras durante la feria de construcción con Expo celebrada en marzo de 2020. Los nuevos vehículos introducidos son las retroexcavadoras 415, 416, 420, 420XC y 430, mismas que reemplazan a la producción de vehículos con su fijo F2. Los motores incluidos en esta nueva serie de modelos son los CAT C3.6, cuya potencia neta puede oscilar entre los 70 a los 107 caballos de fuerza. Según el tipo de retroexcavadora que elijas, además de ser hasta 10% más eficientes en relación al consumo de combustible en comparación con los motores CAT C4.4 con los que contaba la anterior serie F2. Cabe mencionar que el motor cumple con los requisitos estipulados en la norma Tier 4 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, lo cual garantiza un uso del equipo con bajas emisiones y que cumple con la legislación actual para gran parte del continente americano. En relación al sistema de tracción, el desplazamiento de las nuevas retroexcavadoras se centra únicamente en tracción sobre cuatro ruedas, o también conocida como 4x4, misma que se estandarizó para esta serie, dejando de lado la clásica tracción sobre dos ruedas. Las capacidades de levantamiento proporcionadas por la pluma son superiores en 15% en comparación con los modelos de la serie F2, además de mejorar la velocidad de respuesta y brindar un mayor torque. El tiempo para el cambio de accesorios puede minimizarse empleando un solo botón, y la amplia gama de herramientas que puedes emplear incluye cuando menos manipuladores de material, desgarradores, maquillos hidráulicos, así como cucharones para diversas aplicaciones. Las configuraciones programables de la pantalla LCD en la cabina, aunado a los íconos, ventanas emergentes y descripciones diagnósticas, optimizan el tiempo entre cambio en diferentes modos de operación y ayudan al mantenimiento del equipo. Si deseas conocer más de estos vehículos, te invitamos a visitar el portal del fabricante. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos, en pantalla aparecen nuestras direcciones.